Hoy con frentenazo sin chingar a nadie También soy calmado, muy perseverante Soy ventajoso, tampoco envidioso Y si quiero algo, pues hay que chingarle Hay que ser paciente, muy perseverante Mejor despacito y puro pa' delante Pero si reniegas todo en esta vida No tendrás futuro, ni estarás arriba Hoy en esta vida todo es diferente Pura falsedad y la perra envidia Todo ha cambiado, ya no es como antes El tiempo es pasado Eso no existía Pa' llegarse grande, no impides a nadie Mantente lo tuyo, quieres superarte Arriesgate a todo cuando hay que arriesgarte Y dale con todo cuando hay que atorarle Hoy en esta vida hay que ser muy calmado Actuar despacito, pero avanzando Y los perros la van, la van superando Es buena señal Que lo estás logrando Recuerdo los dichos de mi pobre viejo Esta vida es corta Y una vez se vive Siempre lo recuerdo Con todo respeto Pero pa' delante Y no hay que rendirse Música 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 ¡Gracias!